¿Cómo se utiliza comandos empotrados? Que lleguen directamente a su mente subconsciente, con lo cual lo que hacemos es elegir cuál es el mensaje que queremos transmitir y entre comillas disfrazar este mensaje dentro de una oración más amplia, de una sentencia más amplia, de un párrafo más amplio dentro de la conversación que estamos manteniendo y marcando, haciendo alguna distinción en esas palabras que constituyen el mensaje pero de manera que no sean conscientemente procesadas por el cliente sino que como digo lleguen directamente a su mente subconsciente. Necesito hacer o distinguir esas palabras dentro de la sentencia más amplia con lo que llamamos marcaje analógico. Hacer un marcaje analógico significa cuando una persona se cierra a escuchar a los ojos de los demás suele parecer egocéntrica. Hay que ser muy sutiles con ello, cuando el marcaje analógico está bien hecho el efecto es un tanto sorprendente, de hecho uno de los ejercicios que te quiero proponer es que puedas utilizar esta frase, otra que tú construyas, puedes utilizar esta para empezar un experimento, que es cuando estés con amigos en un grupo de manera casual dentro de una conversación, entonces es interesante que quizás los observes antes de decir la frase y que puedas ver su frecuencia de parpadeos y establecer eso como línea base si quieres y después decir la frase haciendo un marcaje analógico del mensaje que quieres hacer llegar a nivel subconsciente y ver si la frecuencia de los parpadeos cambia. ¿De acuerdo? También podemos utilizar los comandos empotrados utilizando lo que llamamos ambigüedad fonológica entre dos palabras. Aún podemos utilizar otra forma para transmitir nuestros comandos empotrados que es una persona que confía en ti, sabe que realmente puede hablarte con franqueza. La cosa es muy distinta. Tengo aquí algunos otros ejemplos que quiero leerlo. Por ejemplo, hay veces que yo puedo decir, estoy hablando contigo y hablo de otra persona o de la gente y digo algo así como, hay gente que estudia con facilidad hasta las más arduas materias. Pero quiero que te llegue a ti. Entonces digo, hay gente que estudia con facilidad hasta las más arduas tareas. Incluso hay otros ejemplos. Por ejemplo, imagínate que estás dirigiéndote a un grupo, pero dentro de tu conversación quieres que un mensaje en particular llegue a una persona determinada de ese grupo. Así que yo puedo estar hablando y cuando llega el mensaje que quiero dar, me quedo mirando justamente a esa persona y ahí encapsulo y marco analógicamente un poco el mensaje que quiero que le llegue ahora. Por ejemplo, empiezo a contar una historia y digo algo así como, me gusta trabajar con gente que de alguna manera se dice a sí misma, hace ejercicio cada día. Y lo hace porque sabe que se sentirá mejor haciéndolo. De acuerdo, de nuevo, si lo leo del tirón y no hago ningún marcaje analógico, sonaría algo así como, me gusta trabajar con gente que de alguna manera se dice a sí misma, hace ejercicio cada día porque sabe que se va a sentir mejor haciéndolo. Ahora, si yo introduzco el marcaje analógico y digo, me gusta trabajar con gente que se dice a sí misma y ahí busco visualmente a la persona a la que quiero hacerle llegar el mensaje y digo, luego puedo volver al grupo, ya diciendo, y lo hace porque sabe que se va a encontrar mejor haciéndolo. De acuerdo, trabajo muy interesante que podemos realizar con comandos empotrados y te quiero proponer como deberes o como tarea que prepares tres sentencias, tres frases para ayudar a tus clientes o si todavía no estás trabajando con clientes, puedes practicarlo con amigos, tres sentencias, tres comandos empotrados y que tenga cada una tres palabras, como por ejemplo, pierde peso ahora, si quisieras que se fuera el comando empotrado para uno de tus clientes. Ponlas esas palabras en un párrafo que en realidad sea una excusa para introducir ese mensaje y ve qué reacciones y qué resultados obtienes. Recuerda que tienes que mantener el mensaje corto, tanto la frase que arropa el comando empotrado como el comando empotrado en sí mismo. Hablamos ahora del patrón de lenguaje cuanto más, más. Es un patrón de lenguaje muy usado dentro de los patrones de lenguaje en hipnosis ericksoniana. Vas a encontrar este patrón y otros muchos más en todo el bonus en el manual que te habla de patrones de lenguaje de hipnosis ericksoniana. Y utilizamos este patrón de lenguaje cuando queremos unir, hacer correlacionar dos hechos o dos ideas aparentemente totalmente desconectadas e incluso contradictorias. Normalmente lo que vamos a asociar es un pensamiento a una acción. Me he encontrado por ejemplo durante un programa de entrenamiento presencial realizando una sesión de hipnosis o de PNL en grupo donde en principio es mucho más fácil hacerlo con silencio para que los profesores de inducción y de visualización vayan mejor. Me acuerdo una vez que estaba realizando este ejercicio en un hotel rural en la sierra de Madrid y todo iba fantástico, fenomenal. Es decir, teníamos luz natural, yo tenía puesta una música muy suave, yo hacía pausas cada vez más largas, con silencios cada vez más largos en el proceso de inducción y notaba que el grupo realmente iba entrando hasta que de repente unos perros fuera de la casa empezaron a ladrar. Y si alguna vez habéis pasado algún tiempo en el campo es curioso porque cuando ladra un perro, otro perro que está a 500 metros o a un kilómetro ladra, ladra, perdón, otra vez y otro perro y al final tienes a varios perros en un ratio de 3 kilómetros todos ladrando al mismo tiempo. Evidentemente me di cuenta que podía ser un factor distractor, pero no quería parar el ejercicio porque entonces sí que supondría echar por tierra todo el trabajo hecho y sacar al grupo de ese estado que yo sabía que hasta ese momento era óptimo. Así que de alguna manera lo que hice fue utilizar el patrón cuanto más, más, diciendo algo así como y eso fue lo que hice, ¿de acuerdo? Y algo que se podía haber convertido en un problema, en una distracción que hubiera sacado a la persona, lo reutilicé y lo que es más, conseguí que todas las personas inconscientemente, sin ningún esfuerzo por su parte, lo reutilizaran, los asocié. Realmente lo importante es cuando en la conversación introduces el patrón y cuál es tu uso de otras herramientas como el uso de palabras mágicas, el uso de palabras de trance personal, el uso de predicados verbales en los sistemas representacionales de tu cliente, el uso de metaprogramas, ¿de acuerdo? Aunque yo te estoy explicando aquí la técnica aislada, créeme, cuando la utilices junto con todo lo demás que sabes, te vas a dar cuenta de lo potente que es y si aún albergaras alguna creencia limitante en cuanto a la utilidad de esta técnica cuanto más dudes de la efectividad de esta técnica, más fácil y cómodamente encontrarás utilizarla efectivamente con tus clientes. ¿De acuerdo? Muy bien, pues una vez más practica la técnica, busca tres personas, cuando estés trabajando con ellas y oigas alguna creencia limitante, alguna resistencia, recuerda cuáles son las acciones positivas relacionadas con los planes de acción, con los objetivos que estás trabajando con esa persona y utiliza el patrón cuanto más, más. Bien, ahora vamos a realizar una sesión de PNL, de programación neurolingüística para que tú la disfrutes y para que experimentes tú mismo o tú misma los beneficios desde el otro lado desde el lado si quieres de cliente o de paciente, entre comillas, de PNL también puedes volver a ver este vídeo simplemente ya como estudiante con una finalidad si quieres más pedagógica y de aprendizaje para ver las distintas fases pero en este momento y como ya hemos repetido en otras ocasiones en el nivel Master Practitioner se trata también de que tú empieces a hacer este tipo de sesiones también con tus clientes y nada mejor para aprenderlo que primero vivirlo si quieres en primera persona, ¿de acuerdo? Así que seguimos, va a ser una sesión que lo que pretende es ayudarte con tus metas de completar con éxito este programa y de convertirte en el mejor o la mejor Master Practitioner PNL que pueda ser y voy a utilizar distintas técnicas muy sencillitas en esta ocasión voy a utilizar parte de la línea de tiempo sobre todo trabajando un aspecto de puente al futuro y técnicas que ya conoces, muy sencillas pero que vas a ver lo potentes que resultan como anclajes o suaves, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces asegúrate de que apagas el teléfono, de que evitas interrupciones te sugiero que quizás hagas el ejercicio con los ojos cerrados que puede ser mucho más confortable o fácil de seguir para ti pero puedes tenerlos también abiertos si lo deseas ok, bueno, pues cierra ahora los ojos eso es, toma un par de respiraciones profundas con la idea simplemente de parar un momento aquí y ahora elévate sobre tu línea de tiempo y vuela sobre ella hacia el futuro a un año desde este momento ahora desde el presente y flotando otra vez sobre tu línea de tiempo dirígete hacia el pasado según flotas sobre la línea de tiempo en el pasado busca una situación en la que experimentaras mucha confianza haz un puño con tu mano derecha un puño apretándolo, tampoco hace falta que lo aprietes mucho y llévatelo, apóyalo sobre la parte superior izquierda de tu cuerpo si quieres sobre el hombro, como puedes ver ahora a mí y mientras estás con el puño apretado apoyando en esa zona repítete a ti mismo la palabra confianza ahora deshaz el puño flota de nuevo sobre tu línea de tiempo y vuelve al momento presente ahora en el momento presente puedes ver una foto muy grande en frente tuyo una foto como de dos metros y medio por dos metros es una foto en la que te ves a ti mismo o a ti misma estudiando PNL realizando las técnicas, los ejercicios y avanzando en todo ese conocimiento fácil y cómodamente mientras además te diviertes aprendiendo y aprendes divirtiéndote y notas como tu conocimiento se expande cómo de alguna manera eres más consciente de que puedes tener ilimitadas experiencias de éxito y aprendizaje en ese camino mientras observas esa foto sabes que detrás de esa foto hay otra foto del mismo tamaño una foto muy grande de dos metros y medio por dos metros en la cual estás tú como te has visto en el futuro cuando has aprendido ya todo sobre PNL cuando eres un experto reconocido querido por tanta gente puedes contestar cualquier pregunta tus programas de formación son un éxito tus sesiones individuales son un éxito la gente acude realmente a ti para solicitarte ayuda o consejo y de alguna manera estás viviendo tu vida en tus propios términos gracias a la decisión que tomaste hace tiempo hoy en el presente de ser tu mejor tú de llevar todos tus recursos y tus potencialidades a su máxima expresión y limitadas posibilidades expandiendo todos tus recursos ¿de acuerdo? muy bien, sabes ahora que lo que vas a ver enseguida es que mientras estás mirando la primera foto donde estás tú estudiando haciendo los ejercicios aprendiendo las técnicas y avanzando en tu aprendizaje de programación neurolingüística en el centro de esa foto hay un pequeño punto que enseguida mientras lo estás mirando se va a abrir como el obturador de una máquina de fotos ocupa un primer plano estamos viéndonos en el futuro puño derecho cerrado al hombro izquierdo repetimos confianza y vamos a hacer eso aún otra vez y ahora cuando cuente hasta tres y chasquee mis dedos abrimos los ojos volviendo aquí ahora uno dos tres espero que hayas disfrutado la sesión has visto como realmente resulta muy sencillo empezar a a estas alturas ya a combinar las distintas técnicas que tenemos aquí simplemente hemos utilizado puente al futuro anclaje y suís técnicas muy sencillas pero que pueden ser muy muy potentes puedes revisitar esta sesión unas veces te recomiendo que lo hagas simplemente como cliente es decir disfrutándola y viviéndola y otras veces si quieres estudiando un poco lo que hago los pasos para hacer lo siguiente que son los deberes que ahora te comento que es que practiques esta misma sesión con al menos dos o tres personas que puedan tener líneas de tiempo distintas y donde adaptes la técnica a sus metas o a sus objetivos en este caso hemos trabajado el objetivo de tener éxito convirtiéndote en el mejor o la mejor Master Practitioner PNL que puedas ser y con tus clientes lo puedes ajustar a sus metas y a sus objetivos recuerda también yo no sé cuál es tu sistema representacional director no sé cuáles son tus palabras de trance personal pero mientras haces la sesión con esas dos o tres personas utiliza sus palabras de trance personal junto con el empleo de palabras mágicas y también predicados verbales en su canal principal director aunque debes utilizar también predicados verbales en los otros canales representacionales ¿de acuerdo? y comienza a ver cómo realmente con PNL resulta muy fácil combinar las técnicas que ya sabemos para crear sesiones muy poderosas para nuestros clientes ¿de acuerdo? muy bien esto es todo espero que hayas disfrutado mucho la sesión te veo en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo Gracias.